Susana Zabaleta, ¿dispuesta a todo por otro hijo? En esta edición de la revista OK, Susana nos habla de su vida y de todo lo que sería capaz de hacer para ser madre por segunda vez. Revista OK, acceso total al mundo de los famosos. Además, las estrellas comparten su estilo en la edición especial de OK Moda de Verano.